Me dañaron la vida, a mí me dañaron la imagen. Ella es Daniela Echeverry Gómez. La historia que hoy la tiene en la cárcel empezó hace varios meses en las calles de Cartagena, cuando un agente estadounidense, de manera encubierta, empezó a seguir una red de explotación sexual. Según la investigación, se escondía bajo la fachada de un centro de masajes a domicilio. Quien ofrecía a las mujeres es Berta Ramírez Torres, venezolana de 44 años. Ella, creyendo que se trataba de un turista ávido de sexo pago, le envió a su teléfono un catálogo de mujeres. Las primeras son mayores y las otras son menores de 20 años, y otras tienen 20. Ellas son muy buenas. Muéstrale a tus amigos a ver qué dicen. Una foto llamó la atención de los encubiertos. Al preguntar por ella, obtienen una respuesta que le da un giro a la investigación. Mi amiga es oficial de policía, está trabajando. Ella es una de las que tiene ojos verdes. Ahora ya no puede. Escríbele a ver qué te dice. De inmediato le envió su contacto, Daniela Policía. Le aclara que si la policía le gusta, le va a agendar un encuentro con ella. Mientras tanto, le insiste en que escoja a otras mujeres. Quien negocia con el encubierto vía WhatsApp es la misma mujer que meses atrás ha sido registrada en las calles de Cartagena. En lugares turísticos hace los contactos, lleva a las jóvenes y cobra por su servicio. En esta ocasión, negocia a través del celular y es clara, cada mujer cobra 200 dólares. Según la fiscalía, incluía menores de edad en su organización. Menores de edad se encargaban de contactar clientes para llevárselos a ella y ella utilizarlos precisamente a estos menores junto con la información que le entregaban para hacer los contactos con las trabajadoras sexuales y en este caso con los clientes. Esa noche, la misma Berta lleva a tres jóvenes hasta un edificio en un lujoso sector. Hay videos de su llegada al lugar y de su encuentro con los supuestos amigos del encubierto. Según la fiscalía, Berta las acompaña, las espera mientras realizan el servicio y en un cuarto del mismo apartamento le recibe a la gente encubierto 600 dólares. Las pruebas también indican que en ese mismo apartamento, Berta finalmente coordinó el posterior encuentro de Daniela con un extranjero. Casi una semana después, en un sector dentro del centro histórico, se da la cita. Quien aparece en la foto con un vestido de flores sería Daniela Echeverry, la misma patrullera de la policía de infancia y adolescencia. La recibe el cliente recomendado por Berta. Supuestamente ese día Daniela llevó una amiga con ella, también policía, a quien presuntamente convenció de tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Así que Daniela le dice a su amiga que la acompañe al baño. Ellas van y se demoran unos minutos y luego regresan a la mesa. Y Daniela me dice que sí, que ella está dispuesta a tener relaciones sexuales y que cobra 250 dólares también. Al día siguiente, Daniela, la policía y su amiga llegan hasta el apartamento del agente encubierto. Hay videos que comprueban su estancia en el lugar y un encuentro íntimo con el agente. Dos cosas le llaman la atención a la fiscalía. El pago de 500 dólares, que al parecer Daniela cobró y recibió por los masajes de ella y su amiga. Otras fotos confirmarían la exhibición de sus armas de dotación. Para la fiscalía, el delito de Daniela es la supuesta inducción a la prostitución de otra mujer. Que una persona autónomamente tome la decisión de prostituirse tampoco es un delito. Caso contrario es cuando una tercera persona, mediante actos de persuasión, busca convencer y llevar a una persona a la prostitución, inmediatamente entra en el código penal y eso sí es un delito. Daniela le aseguró a su familia y aún ha llegado que todo es una trampa y que ella se encontraba en una misión. La envió varias veces a la torre de reloj de infiltrada, de civil, para que se contaminara con lo del trabajo sexual allá en esa torre, según que para tener información de trata de personas. No se requiere fuerza, se trata de manera particular de un ejercicio verbal de convencimiento, de darle elementos o herramientas para que una tercera persona acepte prostituirse y a cambio recibir un pago. Después de estos encuentros, hay otra parte en esta investigación. Al darse cuenta que esto se trataba de un negocio rentable, pues decide precisamente ella a mutuo propio, junto con otras personas, iniciar como tal el ofrecimiento de mujeres a través de unos catálogos. Entonces consistía en acercarse a algunos clientes o le llegaban algunos clientes y en ese ofrecimiento también estuvieron algunas de sus compañeras adscritas a la Policía Nacional. La expatrullera está imputada, no aceptó su responsabilidad por los hechos y además comienza un largo camino jurídico, al final del cual se espera conocer la historia de Daniela, culpable o inocente.